Señoras y señores, senadores, este es un paquete de reformas y como parte del mismo se establece el delito de feminicidio. Es el intento de responder a una creciente violencia homicida contra las mujeres en muy diversos lugares del país. Se habla de una violencia de género y por desgracia no termina de entenderse lo que esto significa. No existen géneros, existe sexo masculino y sexo femenino, eso sigue existiendo. El género es una categoría de la ciencia social que nos permite estudiar las relaciones dominantes entre hombres y mujeres. Nos permite descubrir las causas, las manifestaciones y las formas de ser de esa relación de iniquidad, de esa relación de opresión, de los hombres contra las mujeres. Eso es el género. Desgraciadamente, el uso corriente de esta expresión lleva a entender algo ajeno a los conceptos de quienes crearon el término género, dentro del análisis de las relaciones entre hombres y mujeres. Porque no se trata de una lucha de las mujeres contra los hombres, sino de una lucha reivindicativa y emancipatoria de las mujeres junto con los hombres por la abolición de las relaciones de género. Por eso, a mí me extraña que en el tipo penal se hable de razones de género. No existen razones de género. Quiero decir también que la emancipación de las mujeres no es una emancipación personal, ni puede serlo. Aquellas mujeres que asumen posiciones de poder, o de fortuna, o de riqueza, no se emancipan individualmente, porque la emancipación de las mujeres tiene que ser un fenómeno de carácter general y universal. Desde la prehistoria, y seguimos discutiendo cómo, las mujeres fueron sometidas y oprimidas por los hombres. No existe ninguna sociedad prehistórica de carácter matriarcal. Pero resulta que esto ocurrió en todas las sociedades, y no solamente en una parte de las mismas. Lo que complica más el análisis de la génesis de esta relación desigual. Hoy, se lucha como nunca antes en la historia, por la emancipación de las mujeres, por sus derechos, por su igualdad, respecto de los hombres, y por la eliminación de toda forma de opresión que sufren las mujeres. La forma más extrema de esta opresión es el asesinato por odio a las mujeres. Ahí es donde entra, donde cabe, donde se ubica el nuevo tipo de feminicidio. Quiero decir, en mi personal convicción, el tipo de feminicidio que ya existe en otras partes, e incluso es ya un delito en el Distrito Federal, no va a resolver absolutamente nada. Todo, toda la legislación penal hecha por hombres, está concebida como instrumento de esa opresión histórica sobre las mujeres. Es enteramente patriarcal. Todo el aparato de justicia está construido desde una concepción y una práctica enteramente patriarcal es la vía de la lucha contra la violencia en contra de las mujeres, y más todavía por otros muchos de sus derechos y por su emancipación, por la ruptura de las relaciones de opresión en las que viven las mujeres, no es este derecho penal que padecemos. Dicen que el aparato de justicia es ineficiente en la persecución del asesinato de mujeres. No, no es ineficiente. Así fue hecho el aparato de justicia. Para despreciar a las mujeres para considerarlas como una cosa secundaria, en una concepción que le da a la mujer su función de reproductora, su función de cuidadora, de hijos, de viejos, de enfermos y de maridos. Una concepción que se encuentra en las leyes y en la práctica de las instituciones, que es la manera de manifestar el completo de las relaciones de opresión y de subordinación de las mujeres. Mi grupo va a votar a favor y yo también he firmado el dictamen. Pero quiero aquí hacer énfasis en que estas aparentes soluciones no deben ser de ninguna manera una forma para conformarnos o para ver que estamos avanzando, termino, presidente, con este tipo de reformas en la lucha histórica que damos hombres y mujeres conscientes del fenómeno de la opresión y de la sociedad patriarcal que nos oprime en contra de la violencia contra las mujeres. Veremos en el futuro cómo con este tipo de delitos o sin ellos el aparato de justicia seguirá siendo enteramente patriarcal. Lo que requerimos es la subversión completa de ese aparato de justicia creado bajo las bases del patriarcado y de la opresión sobre las mujeres para crear uno que sea la expresión de la completa igualdad sin lazos de supertitación ni discriminación de los hombres contra las mujeres y en esa lucha seguiremos estando estas generaciones vivas y con toda y absoluta seguridad y tal vez con mayor éxito las generaciones futuras. Muchas gracias.